Te agradecería si me permites un tema del memorial del señor Juan Carlos Chukilín. Él nos ha invitado a conformar una comisión, la misma que ya se conformó, la integran parte de la comisión de transporte y ya se va a empezar a trabajar en los puntos que él solicita. Sin embargo, en su memorial yo quiero mencionar que hay unos puntos que no se van a poder manejar, porque no le compete a la municipalidad, como por ejemplo el tema de atropellos y abusos permanentes, que yo también he sido víctima. Sin embargo, esto es indecopy, no hay municipalidad. Segundo, en el tema del monopolio. Ahí hay un error en el término monopolio, es cuando hay una sola persona y no hay más actores. Acá hay más actores que sí sean de repente del mismo propietario, eso se llama oligopolio, que es muy distinto. Y el oligopolio lo que tiene que ver es indecopy, de tal manera que vean cómo dan facilidades para que ingresen más actores a este sector. Entonces, ahí la municipalidad lo que sí va a participar es en el tema de... Hacer las averiguaciones del caso, pero que resuelva específicamente el tema de la atención no lo ve la municipalidad. El tema del monopolio no es monopolio, es oligopolio y tampoco lo ve la municipalidad. Sin embargo, sí se va a atender todo su requerimiento porque este es algo muy sencillo. A mí me pregunta, ¿quiénes son los representantes legales de accionistas? Simplemente se va a registro público. Me pregunta, ¿cuántas empresas ganaron? Me denime igual a esa información que está en la gerencia de transporte. Me pregunta, ¿cuál es el reporte del Ministerio de Transporte? Invito un oficio a ellos, ¿no? Lo que él me está pidiendo, más que nada, es una gestión. De acuerdo a su texto, no me está pidiendo algo adicional. Porque lo que sí quiere una fiscalización es imposible que un regidor o un consejo municipal efectúe esa labor. Riberenia 98.3, la radio total. Hubo un documento dirigido a los regidores y a la alcaldesa de la provincia rural, Ana Aurora Cobayach. Atención a los regidores, lo real del consejo. Los abajo suscritos denunciamos que somos víctimas de atropellos y abusos permanentes por parte de la empresa de transporte interprovincial de pasajeros que operan en la ruta Lima-Hueral y viceversa-Hueral, Huacho y viceversa. Nuestra voz de protesta se ha canalizado a través de las redes sociales y este memorial que alcanzamos a su despacho para que adopte las acciones según su competencia y solicite información ante el ente de reguladores. Los suscritos en este memorial evidenciamos que padre e hijo son dueños de dos empresas, de las tres empresas que tienen licencia en la ruta Lima-Hueral y en la ruta Hueral-Huacho. Ambas funcionan en un solo paradero, con un mismo sistema de cobro de pasajes, brindando un pésimo servicio al no existir competencia e imperando el monopolio. La tercera empresa, según reporte SUNAT, solo cuenta con un solo trabajador y no reúne los requisitos mínimos según ley. Asimismo, no cuenta con paraderos formales en Lima y Hueral. En nuestra denuncia deducimos dos ilícitos graves, la concertación de precios y el monopolio por parte de la empresa Turismo Hueral y Trujillo Express, porque la empresa San Cristóbal no opera de manera frecuente en las rutas mencionadas. Este grave problema social obliga a los usuarios a utilizar servicios informales de transporte poniendo en riesgo sus vidas. Por ello, solicitamos, se conforme una comisión para indagar ante el Ministerio de Transportes y Comisiones y SUTRAN cuál es la situación legal de las empresas que operan en la ruta Hueral y poder responder a nuestras interrogantes a través de la solicitud de informaciones de su despacho ante los entes reguladores. ¿Quiénes conforman esta comisión? Presidente, el regidor Armando Bravo Baldión, la integran Marcos Reyes Hurtado, la integra el regidor Bazán, la integra el regidor Bustos y Eduardo Maratuez.